Pero así como siempre reconocemos, por ejemplo, en la información de hoy, cómo la población es consciente de la importancia de estas medidas y la respalda, siempre tenemos gente irresponsable que hace lo contrario. El informe que nos da la Policía Nacional, que la acumulaba hasta el día de ayer, ya son 11.000 ciudadanos que han sido detenidos por incumplir las normas que hemos dado. 11.000 ciudadanos. Quisiéramos que ese dato ya se quede ahí y no sigamos subiendo. Por favor, en todo el Perú, cumplamos. El objetivo que estamos logrando es, que estamos buscando, es cuidar la salud, la vida de nosotros mismos. Entonces, hagamos ese esfuerzo de cumplimiento. Y también ahí vemos que se están continuando con las acciones, sanciones para los que hacen uso indebido de la línea 113. La línea 113, que hasta antes de esta emergencia solamente recibía alrededor de 3.000 llamadas por día, hoy día hay días que recibe más de 80.000 llamadas. 80.000. Imagínense, de 3.000 llamadas que recibía al día, está recibiendo hasta 80.000. Ahorita hemos aumentado la capacidad de respuesta para llegar hasta 40.000. Y vamos a continuar, y eso nos va a explicar en un momento el ministro, los esfuerzos que estamos haciendo para aumentar la capacidad de respuesta. Pero la primera medida sería disminuir de manera significativa las llamadas falsas. Las llamadas en broma, las llamadas que solamente buscan hacer perder tiempo al personal que recibe esa llamada. Y continuamos con las sanciones. Ya hay 140 números telefónicos que han sido suspendidos, porque han sido identificados que de ahí salen estas llamadas falsas. Y en una conversación que tuvimos en los días pasados, dijimos que había un número que había llamado 10 veces. Bueno, hemos identificado un número que ha llamado 32 veces de manera falsa a este número llamado de emergencia. En consecuencia, eso es inaceptable y por eso bien merecida la suspensión de estas líneas, como de otras 147 que han sido suspendidas por este tipo de comportamientos.